¡Gracias! 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 Este término pues no puede ser muy conocido, no muy familiar para nosotros. Adherencia a los tratamientos médicos o a los medicamentos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué significa? Bueno, cuando hablamos de adherencia a los tratamientos farmacológicos, no solamente nos estamos refiriendo a un determinado medicamento, a un grupo de medicamentos, sino también a cambios en el estilo, en el modo de vida y la capacidad de poder seguir una dieta, unas indicaciones médicas, lo más apegado a lo que nos pide el médico que hagamos. Bueno, cuando estamos hablando de los tratamientos, Eso quiere decir que por alguna enfermedad, que por alguna condición que tengamos, pues debemos de estar consumiendo medicamentos, ¿cierto? Sí. Esto se da cuando tenemos azúcar alta, la presión, etcétera, cualquiera de esas enfermedades por las que ustedes estén sufriendo y de por vida debemos usar medicamentos. ¿Cómo hacer para seguir con nuestra vida normal, teniendo en cuenta que esos medicamentos pueden significar tanto para cada una de nuestras vidas? Es importante saber la diferencia entre tener una enfermedad y estar enfermo. La farmacología, los tratamientos que se indican para estas enfermedades de base que nos van a acompañar por el resto de la vida, están orientados a mejorar y mantener la calidad de vida a lo largo del tiempo. Las indicaciones terapéuticas son importantes, seguir la indicación del médico para evitar eventos adversos, para tener una buena adherencia, mejorar la calidad de vida. Bueno, Diana, lo que pasa es que en estos temas, sobre todo cuando llegamos a la edad avanzada, cuando sí o sí, por temas normales de la vida y de la edad, pues llegan las enfermedades. Lo que decías ahorita, estar enfermo y tener una enfermedad, ¿cierto? Cuando tengo una enfermedad y sé que debo de estar muy riguroso con el uso de los medicamentos, ¿cómo lo debo de hacer? Porque es que muchos de los que están conectados con nosotros pueden estar sufriendo de muchas enfermedades, por lo cual están pegados a un medicamento. ¿Qué pasa cuando nuestros televidentes tienen que tomar muchos medicamentos a la vez? ¿Cómo hacer esa distribución para que no le quitemos esas virtudes que los medicamentos tienen para aportarnos a nuestra salud? Bueno, tenemos que tener en cuenta que hay medicación que se da en dependencia de las necesidades de cada paciente. Si bien hay grupos farmacológicos que se pueden utilizar en patologías muy parecidas, implica mucho en la biología de cada persona y en las necesidades puntuales de cada uno. La polimedicación es pues aquel fenómeno que se da en esos pacientes que tienen que consumir por algún otro motivo más de cinco medicamentos de manera crónica. Es saber y seguir las instrucciones que nos da el médico. Para eso nos dan una fórmula donde dice la frecuencia, el horario, los miligramos expresados en tabletas o bien sean centímetros cúbicos de los medicamentos que hay que tomar. Diana, cuando decís eso que hay que tomar más de cinco medicamentos por día, muchos de ustedes seguramente están diciendo yo me tomo más de cinco, los mantengo en un tarrito. Hay veces no somos tan conscientes de eso, pero cuando nos dan la fórmula médica y nos dan un horario, o sea, sí o sí, debo de cumplir con ese horario porque seguramente da espacio a que pueda consumir otro y no hacerlos a la misma vez. Lo pertinente es seguir la fórmula médica. ¿Qué ocurre con aquellas personas, adultos mayores que se quedan en la casa solos, que de repente no tienen la capacidad cognitiva de recordar en qué horarios deben tomar los medicamentos, de qué forma deben ser administrados? Ayudémoslos desde la casa dejándoles como un esquema, un pequeño horario de los medicamentos para que ellos puedan recordar más fácil cómo tienen que tomar su medicación. A veces las fórmulas médicas para algunos pacientes mayores o con dificultades para la lectura, para la escritura, no pueden entenderla claramente. Entonces hay que tratar de facilitar el proceso por el cual los adultos tengan acceso a su medicación y puedan mantener como un ritmo constante en la medicación que toman. Diana, dos cositas muy puntuales. La primera es, es importante para el cuerpo cuando tengo la ingesta de medicamentos haber consumido algún alimento, porque a veces dicen no lo hagan ayunas, porque eso le puede dar gastritis o porque eso le puede dañar los riñones. Importante haber consumido antes algún medicamento, bueno, perdón, mejor algo de alimento antes del medicamento. Y estos famosos pastilleritos que traen los días de la semana para las personas mayores sería importante, digamos que como elemento diáctico para que ellos puedan ser muy conscientes de si ya se tomaron el medicamento del día o no. No, en el caso de los alimentos y algunos medicamentos están contraindicados. ¿Por qué? Hay medicamentos muy puntuales en los cuales se le explica al usuario, al paciente, que debe tomarlos alejado de cualquier otro tipo de alimentos o cualquier otro tipo de medicamentos porque interfiera con la absorción de este. Eso, por ejemplo, en el caso puntual de la levotiroxina, los medicamentos que se utilizan para regular la glándula tiroides, ¿sí? La hormona tiroides, perdón. Eso por un lado. Por otro lado, los pastilleros pueden ofrecer algún tipo de ayuda a las personas mayores para recordarles la medicación. ¿Qué ocurre? No debe dejarse preparada la medicación de más de un día. ¿Por qué? Porque nuestro abuelo en la casa puede ser que ya no tenga la memoria que tenía antes, no recuerde si ya se tomó o no el medicamento y que no recuerde qué día de la semana es. Entonces, si yo le dejo los medicamentos preparados para una semana, puede ser que se confunde y el mismo día se tome dos veces las dosis que no podría ser. Esto sí nos traería contraindicaciones y eventos adversos seguramente. Por haber tomado tantos medicamentos en un mismo día. Por haberse tomado el doble de lo que tenía prescrito. Listo. Pues, Diana, creo que esa recomendación muy válida a estar muy pendientes y no consumirlos al mismo tiempo. Creo que esa sería la recomendación más importante. Sí. Ayudarlos con eso, estar pendientes de que los medicamentos se administren como se pide en la fórmula médica, como el médico los está indicando, porque por algo se están dando con estas frecuencias horarias, por algo se dan en estos intervalos de tiempo y por algo se mezclan o no medicamentos, porque son de la misma o diferentes familias. Pues, Diana, muchas gracias por esas aclaraciones. Estuvo muy interesante este tema. Con mucho gusto. Ahí están, muy pendientes, pues, la manera como vamos a tomarnos nuestros medicamentos para que no vamos a tener contraindicaciones que puedan afectarnos seguramente más en el tema de la salud. ¿Y qué tal? Mientras que ustedes van y revisan su pastillerito y sus medicamentos para aplicarlos, bueno, mejor para tomarlos de manera oportuna, nos vamos a conocer personajes, porque es que nos vamos hasta el barrio Boston, donde hay una pintora maravillosa que se llama María Vicky de Derlé y se las quiero presentar hoy en Entendiendo a mi Abue. Pensando yo que yo empecé a pintar, no, como es de los cinco años. María Vicky de Derlé es una pintora que actualmente vive en el barrio Boston y cuenta que desde pequeña disfrutaba más dibujar que escribir. Sí, sí, y vea que limpio el pincel para que no me recargue pintura. Ella es de Zaragoza, Antioquia, por eso a través de sus cuadros recuerda su tierra y sus ríos. Que es precisamente, vea, barequeros, la vida de ellos es el oro y pues conseguir el oro. Su pasión por la pintura la trajo a Medellín, recorrió varios sectores, pero se enamoró tanto de Boston que ya lleva 15 años viviendo en este barrio. Por lo que está muy cercano al centro y entonces yo camino, camino y me voy hasta por allá, como hasta el ferrocarril donde están todas esas madereras. Entonces consigo la madera que necesito para hacer los bastidores. Yo muchas veces los, pues, casi siempre los hago yo misma. La gente del barrio es cercana a su obra, gracias a varias exposiciones que ha realizado en diversos lugares del sector y, por supuesto, recibe las invitaciones con mucha alegría. Yo estaba un día así tranquila acá y tenía hasta la puerta cerrada y me tocaron la puerta. Eran cinco muchachas de Confama, con una escarapela y todo, invitándome a hacer una exposición en el Parque Biblioteca León de Grey. María Vicky de Erle ama su arte e incluso registra en fotografías algunos cuadros que ha hecho y pone a volar su creatividad en el taller que tiene en el barrio Boston, porque la vida de este barrio la inspira. Estás viendo Entendiendo a mi Abue. Tan inmenso como el cielo es el amor y el cariño que de verdad tenemos por cada una de estas historias, que estos recorridos nos permiten tener en esa cercanía con estas personas de verdad maravillosas que le ponen tanta vida a nuestros años y que de verdad estamos muy contentos de poderlos tener aquí en Entendiendo a mi Abue. Hoy desde Calor de Hogar en San Cristóbal, como siempre les digo, cada personaje, cada historia, y les voy a presentar a un personaje que realmente tiene mucho por enseñarnos. Don Luis Enrique, yo sé que usted está ahí trabajando, pero me regala un tiempecito además porque Don Luis Enrique es el encargado de la huerta aquí en Calor de Hogar y nos va a enseñar además de unos truquitos para poner a sembrar la cebolla en nuestras casas que ustedes van a quedar felices. Don Luis Enrique, ¿cómo me le va? ¿Qué va bien y usted? Venga, muy conchudo, así le digo que se voltee para verle la carita en la casa, para que lo puedan conocer. Ahí está Don Luis Enrique. Venga por acá, eso, él está trabajando ahí, labrando la tierra. Pero Don Luis Enrique, antes de que me dé el consejito de la cebolla y el cilantro para sembrarlo en casa, pues estamos hablando con Don Luis Enrique y él me contó que hace unos días había sufrido un derrame cerebral. Sí, señora, sí, muy cierto, y todo es que es semi-inválido, porque esta pierna izquierda no me obedece, mejor yo caro tome tumba, y esta mano izquierda perdí la agilidad y todo eso, ya no puedo tocar guitarra como antes. Pero mire todo lo que le da para hacer, la verdad, la tierra creo que es una de las labores más bonitas que tiene el hombre, y él lo hace de una manera tan cariñosa que por eso es que todo le sale tan bien. Don Luis Enrique, ¿los medicamentos que está tomando justamente para lo que sufrió, juicioso con eso? Cartocril, yo no me acuerdo de los otros, como es que llamaban tres calidades de medicamentos, exactamente. Y, pero yo tomaba horas de desayuno, horas de almuerzo y por la tarde, por la noche después de la comida. Ahí está, miren, importante entonces, Don Luis Enrique está muy enterado de lo que tiene que tomarse, pero importante que pongamos en un letrero visible, en una cartulina, con muchos colores, puede ser de letra muy grande para que ellos puedan ver, están muy conscientes de lo que se están tomando y a la hora que lo tienen que hacer. Bueno, Luis Enrique, ahora sí pues, vamos a hablar de esta huerta, cuénteme, ¿qué está sembrando usted acá? No, por el momento estoy deshiervando, estoy limpiando lo que es la cebolla, pero aquí hasta el momento estoy limpiando la cebolla, me toca que mañana, si Dios quiere, empezar a limpiar el fríjol. Listo, me contó que también tiene cilantro aquí. No, no me han traído todavía, pero yo le dije a Carolina que me trajeran semillas de cilantro, porque hay eras que no están despobladas y nada. Mire, yo quería resaltar la labor de don Luis Enrique, si quiere, siga trabajando de don Luis Enrique, porque le estoy quitando tiempo de productividad, pero después de su derrame cerebral, don Luis Enrique ha seguido muy activo y no ha querido parar las actividades para que esta huerta pueda seguir funcionando, así que ese es el personaje que les quería presentar hoy, en Entendiendo a mi Abue, mientras que sigue trabajando con tanto cariño la tierra. Les voy a presentar esos saludos que llegan a través de nuestras redes sociales mejor, para que ustedes saluden a sus abuelitos, así que nos vamos a ver el mensaje del día de hoy, porque queremos seguirlos saludando y, ¿por qué no?, poner de moda a nuestros abuelos para siempre, ese amor por ellos. Dicen, mi abuela se llama Mérida Pérez de Jaramillo, vive en el barrio Cristóbal de la Comuna 12 de Medellín y aquí estamos todos sus nietos. Este es el mensaje que manda Carlos Andrés Ardila, uno de sus nietos, y obviamente ahí se ve con el resto de sus primos y, por supuesto, la abuelita Mérida como el centro de atención de ellos, y cómo nos gusta cuando en sus hogares ellos son los que mandan, los que son los reyes. Así que vamos a querer muchísimo a nuestros abuelitos. Miren, el tema del día de hoy, muy importante, es adherencia a los tratamientos médicos, a los medicamentos, importante, como lo hablamos con don Luis Enrique, la importancia de tener muy claro los horarios de tomarse los medicamentos, pero qué tal si chequeamos estas recomendaciones, para que ustedes las tengan muy en cuenta, y, por supuesto, estos medicamentos que son vitales, pues no los vamos a dejar pasar. Recomendaciones, como les decía, asegurarte que el paciente comprenda la importancia de los medicamentos y, por supuesto, que él sepa qué se está tomando y para qué se lo está tomando. También realizar un calendario de medicación, lo que les decía, no importa, así sea en la sala, en el cuarto del abuelito, de la abuelita, pongámoslo grande, con letra que ellos la puedan entender, para que tengan clarísimos los horarios, y elementos como los pastilleros, importantes, hacerlos por día, para que ellos de pronto no vayan a perder la noción del tiempo y vayan a tomarse medicamentos de más. Super Agüe Soy, Estela, nos acompaña hoy en Entendiendo a mi Agüe con sus nietas, así que vamos a conocerlos, porque ellos son lo mejor de nuestras vidas. Hola, mi nombre es Emanuel Cerna. Y mi nombre es Dayana Cerna. Y ella es nuestra abuela, Estela Valencia. Somos 10 nietos y 5 bisnietos. Y nosotros dos estamos en representación de los primos, pero por temas de pandemia no podemos estar todos acá. Nosotros la consideramos nuestra superabuela, porque jugar con nosotros cuando éramos chiquitos es muy detallista y muy alegre. Nuestra abuela es muy amorosa, es muy pendiente de nosotros, y nos sigue los caprichos en las comidas. Además, nos ha dejado muy bonitos recuerdos de la infancia. Eres la mejor abuela del mundo, te queremos mucho. Yo te los quiero mucho. Continuamos, y ahí estábamos con los superabues, no solamente a salud, es para esta superabue que acabamos de tener, sino para las que a esta hora se conectan con la señal de Telemedellín, porque nos encanta tenerlos ahí muy juiciosos pegados al televisor. Don Luis Enrique, bueno, no me puedo ir hoy sin que usted me dé el secreto y el truquito para que yo llegue ahora a mi casa a sembrar cilantro. A sembrar cilantro, pero, no, se hace, se hace, yo cojo, yo cojo, si hago con el dedo, como yo estoy repicada, entonces la cojo con el dedo y hago una semizanja, una zanjita, entonces en la zanjita voy regando el silán, el semillito, entonces vuelvo a tapo y así lo uno no lo comen los pájaros, porque hay un pájaro que es la semilla, la comen toda, yo no sé, la tortolita, abuelita que llaman, y eso, eso, y hago lo que... ¿Y regarlas cada cuánto al día? ¿Dos veces, tres veces? No, dos veces al día, yo siempre, ahí está la regadora esa. Ahí está, ahí está la regadera para que dos vecescitas al día le echemos agua a nuestro sembrado, y ustedes también se animen a las huertas caseras, que imagínense la maravilla de sacar una cebollita, un cilantro de nuestras mismas huertas. Don Luis Enrique, usted me permite ser muy atrevida. Dígame. Le quiero dedicar una canción, La Nieve de los Años. La Nieve de los Años. Que me dijo que le gustaba, pero no por nada diferente a decir que con esta experiencia que usted ha adquirido en la vida, hoy usted es un maestro para nosotros, y gracias porque a pesar de ese episodio que sufrió con su salud, aquí está al frente del cañón y sembrando y trabajando la tierra, lo queremos muchísimo, don Luis Enrique. Gracias, muchas gracias, niña. Gracias, muy bien. Pues usted también, don Luis Enrique, así para él como para todos ustedes que se conectan a esta hora con nosotros, les queremos dedicar esta canción que les llegue al corazón y decirles que gracias por todo lo que ustedes aportan a nuestras vidas. Esto es Entendiendo mi Agüe en Telemedellín, aquí te ves. Se está poniendo blanca toda mi cabellera, La Nieve de los Años. La Nieve de los Años me está cayendo ya, Tengo a mi madre a mi madre y descansaré, la guitarra que siempre fue mi tío y tu compañera, que siempre en mis tristezas sus cuerdas me inspiró, ya que con los años quiero estar junto a ella, esperando a que muera para morirme yo. Se está poniendo blanca toda mi cabellera La nieve de los años me está cayendo ya Y arrugada mi frente de tantas primaveras Que yo viví tranquilo toda una eternidad Me pedí a Jesucristo que un día me permitiera Besar a mi patria y su tierra besa Para que cuando mueran en tierra en mi cadáver Con mi madrecita y descansaré más Mi guitarra que siempre fue mi vieja compañera Que siempre en mis tristezas sus cuerdas me inspiró Para que con los años quiero estar junto a ella Esperando a que muera para morir Perdón